Compárame Compárame, compárame, compárame Y llorarás Por no tenerme a tu lado Y extrañarás Las cosas que yo te he dado Compárame, compárame, compárame Compárame Y así sabrás que siempre te he querido Que la vida sin mí Ya no tiene sentido Que ya no puedes sin mi amor vivir Y esperaré A que te canses de seguir Buscando y olvidando el ayer Yo sigo aguardando A que te entregues otra vez a mí Compárame, compárame, compárame Compárame Es todo lo que te pido Compárame Y así sabrás que has perdido Compárame, compárame, compárame Y llorarás Por no tenerme a tu lado Y extrañarás Por no tenerme a tu lado Las cosas que yo te he dado Compárame, compárame, compárame Compárame, compárame, compárame Y así sabrás que siempre te he querido Que la vida sin mí Que la vida sin mí Ya no tiene sentido Que ya no puedes sin mi amor vivir Y esperaré A que te canses de seguir Buscando y olvidando el ayer Yo sigo aguardando Yo sigo aguardando A que te entregues otra vez a mí Compárame, compárame, compárame 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 Gracias.